Desde el Museo de la Vida Rural Nos estamos fijando en varios proyectos internacionales y locales Pero yo te diría que el que más nos está inspirando en estos momentos Es un proyecto en Berkeley, en California Que se llama Ecoliteracy Fundado por Fidjo Capra Que es este físico amante del arte Este personaje que ha vinculado también el mundo del arte y de la ciencia Y que ha traspasado un poco las fronteras entre el método racional occidental Y la forma de acercarse al conocimiento más oriental Él tiene este proyecto Ecoliteracy Que es un proyecto que trabaja en clave muy micro Modificando los comedores escolares de las escuelas en California Y tratando de que coman producto de proximidad ecológico y sano Y a la vez incidiendo a nivel de formación y de publicaciones Pues en todo lo que es el concepto de alfabetización ecológica en todo el mundo Y tienen publicaciones muy buenas Sobre esta vinculación entre la comida, la salud, el arte y la ecología Por ejemplo, esta forma de pensar sistémica Que él defiende también como ecólogo y como físico artista De las líneas que proponíais en el encuentro Hay una línea con la que nos sentimos como muy conectadas Y que estamos trabajando mucho Que es esta idea de imaginar futuros Imaginar y crear futuros Forma parte de nuestra misión y nuestra visión Es decir, nosotros partimos de la idea o de la pregunta De para qué servía un museo en el mundo rural en el siglo XXI Y hicimos todo un proceso de reflexión Y la respuesta que encontramos fue precisamente en esta línea De que este conocimiento de un pasado rural Prerevolución industrial Tiene todo el sentido del mundo Porque precisamente puede ser la palanca de innovación O la manera de fundamentar el futuro que imaginamos En unos saberes, en unas prácticas, en unos modos de hacer Que para lo bueno y para lo humano nos enseñan muchísimo El mundo rural de hace 100 años nos está hablando De economía circular, nos está hablando de residuo cero Nos está hablando de energías alternativas Nos está hablando de gestión del agua, del bosque Pero también nos está hablando de desigualdad de género De no acceso a la educación de calidad, etcétera Entonces nos parecía muy potente esta idea De que el pasado nos sirve de palanca para imaginar el futuro Para construir de manera innovadora esta nueva ruralidad De reimaginar, de reinventar la ruralidad Sin renunciar a lo que la identificaba Pero evidentemente modificando todo aquello Que generó el salto del campo a la ciudad Y en la transformación industrial de este campo Pensando un poco en esta pregunta Me salían o me generaba como cuatro ejes importantes Para mí el primero y que es fundamental Es entender, como dice Edgar Morin Y como dice Daniel Inerarity Que los entornos hoy son de complejidad Y que desde las administraciones y los formatos tradicionales No se puede gestionar esta complejidad Entonces hay que reinventar estos modelos De gestión y de administración Y esta reinvención pasa sobre todo para mí Para la capacitación Primero por la capacitación De las personas que estamos trabajando en estas instituciones Es decir, tenemos que empezar a formarnos Y capacitarnos en esta conexión De miradas muy distintas De realidades muy diferentes Que a menudo no se acercan a nuestros centros Pero a las que hay que invitar Y convertirnos en este espacio de debate Y de búsqueda de consensos O de avances a partir de esta diversidad Y de esta complejidad Y en clave de gobierno de estas instituciones Yo creo que esto se traduce en la necesidad De tener un plan estratégico No me gusta la palabra Pero una hoja de ruta Una línea muy clara De hacia dónde vamos como institución Para luego poder confiar plenamente en este equipo humano Y aceptar que hay que tener mucha cintura Y hay que estar continuamente Improvisando y adaptándonos A esta diversidad Y a esta visión tan plural De las realidades La otra para mí es entender Que solos ya no vamos a ningún lado Que solas ya no vamos a ningún lado Y que la sostenibilidad de nuestros equipamientos O de nuestras instituciones Pasa sobre todo Por la vinculación afectiva Y funcional con las comunidades A mí me gusta hablar de comunidades Porque en realidad Trabajamos con muchas comunidades La más próxima La digital La escolar La de expertos Son muchas las comunidades Pero con todas hay que establecer Este vínculo afectivo Creo que los cuidados La atención a la persona A esta cuestión más emocional Forma parte de la idea De sostenibilidad De las instituciones culturales A partir de ahora El tercero para mí Es no renunciar Especialmente desde el mundo rural No renunciar A generar vida cultural Que es para lo que estamos aquí Y que es el gran reto En los entornos rurales Cuando veo la colección Del museo Y vemos el apartado Donde están los músicos De hace 100 años Las orquestas Que tocaban en los pueblos Y ves las frases Sobre estos músicos Músico pagado No hace buena música O las consideraciones sociales Que había sobre estos artistas Te das cuenta Del poco valor Que se daba a la cultura Y a la educación En el mundo rural Y ya para acabar Creo que hay otro tema fundamental Que tenemos que asumir Frente a toda esta compleja Situación de crisis Y es que también Somos instituciones Que podemos generar Ocupación Trabajo Espacios profesionales Y creo que esto Tenemos que tenerlo muy en cuenta A través de alianzas Con universidades Espacios de prácticas Becas Pero también Imaginar nuevas formas De contratar Personal Por proyectos De incentivar Los contratos Por obra y servicio De trabajar con la gente joven A partir de proyectos Es decir De entendernos también Como un espacio De desarrollo Laboral Y económico En los espacios rurales Por ejemplo Dicen Los contratos Y económico Y económico Y económico Gracias por ver el video.